Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión de eficiencia energética con la prestación de servicios públicos, la cual tiene como objetivo presentar un panorama general sobre la implementación de acciones para reducir el consumo de energía a través de su uso más eficaz o inteligente en la prestación de los servicios públicos. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planera durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, reestableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández y de igual forma me permito presentar a mi compañero el maestro Ignacio Bonilla López, director de asistencia técnica y desarrollo regional. Por parte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el ingeniero Delfino Sánchez Rodríguez, jefe de departamento de alumbrado público. En este sentido daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bien, la Secretaría de Gobernación a través de INAFED envía un saludo afectuoso a todas las personas que han decidido tomar un poco de su tiempo, fundamentalmente personal que trabaja en los municipios del país, para asomarse al contenido de este diálogo virtual que es resultado de la cooperación entre la Secretaría de Gobernación y a través de INAFED con la Secretaría de Energía y particularmente ya en mayor detalle con el departamento de alumbrado público de la Comisión Nacional para el uso eficiente de energía. Y felicitamos además, aparte de agradecerles a las personas que, como dije, decidieron dedicar parte de su tiempo a este propósito porque los resultados que se pueden obtener de lo que nos va a comentar el ingeniero Delfino Sánchez Rodríguez va a beneficiar la administración en muchos municipios del país, entre otras razones, porque les va a permitir economizar algo de recursos públicos para poder brindar los servicios que dependen de la energía eléctrica, pero que no siempre son brindados con las alternativas más eficientes o económicas. Por eso, esta comisión se llama Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía. ¿Y por qué es particularmente? Siempre es importante economizar la energía o, dicho de otra manera, usarla del modo más eficiente, que es como decir no desperdiciarla. O no nos cueste más de lo que es razonable. Para los municipios es muy importante porque, en términos generales, en promedio se estima que entre el 20 y el 30% de los presupuestos municipales se dedican al consumo energético relacionado con dos servicios que no pueden eludir los municipios. Uno son los servicios de agua y otro son los de alumbrado público. Los de alumbrado público, pues su esencia es el consumo energético y lo que tiene que ver con el agua tiene dos vertientes. Una es el bombeo para llevar el agua potable a su destino y la podamos aprovechar. Y el segundo es también bombeo, pero el bombeo para el desalojo de las aguas residuales. Son servicios indispensables, pero cuestan mucho. Y en el manejo de la energía necesitamos no nada más decir, cuando estamos hablando de acciones multitudinarias, de gobierno, de poblaciones enteras, desconezca el switch o, como diríamos en la casa, apagar la luz. No, porque el servicio se tiene que seguir brindando. ¿Cuál es la salida? Dar un uso más eficiente. Y eso implica conocimientos técnicos, científicos y experiencia. De todo el país, ¿quién creen ustedes o dónde está la gente que más sabe de uso eficiente de energía? ¿Cuál es el despacho consultor que además va a cobrar, que nos puede aconsejar mejor? Pues ni más ni menos que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía. Aquí se puede ver la utilidad que tiene este efecto de enlace que cumple INAFED. Sin que los municipios tengan que gastar recursos para ir a contratar despachos y andar averiguando estas cosas, viene a darnos la plática, ni más ni menos, quien funge como jefe de departamento de alumbrado público de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía. ¿Quién mejor? Por eso es muy importante que lo escuchemos, porque podemos obtener los mismos resultados que buscamos o incluso mejores con menos costo. Por ejemplo, pero no me puedo meter en lo técnico porque no soy especialista, pero todos nosotros sabemos que los focos tradicionales están quedando atrás. Ahora hay sistemas de iluminación nuevos como lámparas LED. La tecnología de la iluminación, por ejemplo, pues ha cambiado mucho. Durante algún tiempo, los intereses económicos de las empresas prevalecieron para que los focos tuvieran una obsolescencia programada. Hubo una reunión hace muchos años, no recuerdo, creo que en Holanda, en donde las principales empresas fabricantes de focos se pusieron de acuerdo para que ninguna de esas empresas del país que fuera durara más de cierto tiempo y se tuvieran que reponer. Un ejemplo de esto, y casi, casi como si fuera un corrido ya con esa, me despido. Fíjense ustedes que hay un foco que se conoce como la bombilla centenaria, un foco que se prendió en 1901 en una estación de bomberos de un pueblo que se llama Livermore en California, Estados Unidos. Y no se ha apagado ni se ha fundido. Está prendido desde 1901. Eso quiere decir que tiene 120 años prendido. Ya no da mucha luz, pero 122 años prendido. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber caminos tecnológicos para lograr mayor eficiencia. Unos dependen del avance global de la industria y de la ciencia, pero otros dependen de nuestras buenas decisiones y buena voluntad. Como ciudadanos individuales y como gobierno. Yo, por esta razón, subrayo tres cosas para ustedes. Uno, que aprovechemos estos diálogos de INAFES, porque quienes están invitados a exponer las materias son, uno, quienes más saben de cada uno de esos temas. Las mejores cabezas de México. Segundo, el servicio es gratuito. Entrar a estos diálogos no te cuesta nada. Y tercero, una invitación para que no se conformen con la información que van a recibir, sino pregunten, porque no nacemos sabiendo. Satisfagan todas sus dudas. Tienen a la mejor cabeza que nos puede orientar en esta materia. El ingeniero, en este caso, Delfino Sánchez. No quiero irme sin agradecerle a nuestro compañero Ignacio Bonilla, colaborador en INAFES, el esmero que pone para la realización de estos diálogos. Por su atención, muchísimas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro coordinador y licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, como lo comentó nuestro coordinador, queremos invitarlas e invitarlos a todos ustedes que nos acompañan tanto en Zoom como en nuestra transmisión en Facebook Live a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto, le daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos al ingeniero Delfino Sánchez Rodríguez para comenzar con su ponencia. Adelante, ingeniero, por favor. Muchísimas gracias a todos. Bueno, primero que nada, queremos agradecer la invitación a LinaFES, al licenciado Ignacio Valle, coordinador de LinaFES, por hacernos extensiva esta invitación. Y de igual manera, al licenciado Ignacio Bonilla. Ya aquí el coordinador nos dio una estupenda introducción a lo que vamos a desarrollar, el tema que les voy a explicar. Y bueno, voy a proceder a compartirles mi presentación. Un minuto. Nada más me comentan cuando ya lo puedan ver. La vemos bien, ingeniero. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, pues como lo comentaron, ya en mi presentación me dijeron, soy el ingeniero Delfino Sánchez, soy jefe de departamento en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Y bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Les voy a impartir eficiencia energética en la prestación de servicios públicos. Pero para comenzar, tenemos que entender qué es ahorrar energía. Básicamente, el ahorro de energía es la acción de disminuir el consumo de energía sin reducir el nivel de calidad de dicha actividad, como lo comentaba el licenciado Ignacio. Esto se puede hacer a través de dos acciones. Una puede ser a través del cambio de hábitos. Pero bueno, el uso eficiente de la energía básicamente contribuye a proteger los recursos naturales, a disminuir el impacto ambiental, pero también nos afecta en el bolsillo. ¿Por qué? Porque podemos disminuir el consumo de energía y disminuir la facturación, ¿no? De donde nos encontremos, ya sea en nuestra casa, en servicios públicos, en edificios. Pero bueno, básicamente, debemos de entender que el consumo de energía es un sistema integral, ¿no? No solo representa la energía eléctrica, sino que también representa otro tipo de energías que consumimos, como por ejemplo en la movilidad, en la iluminación. Para el tema de movilidad, utilizamos combustibles como gasolina, diésel o gas. Y también nos puede servir para preparar y conservar los alimentos en las estufas a gas o en las estufas eléctricas, en los sistemas de refrigeración. También para el calentamiento de agua es un tema importante porque tenemos boilers que son a gas o también sistemas de calentamiento solar, ¿no? Que son tecnologías que se van desarrollando, como se había comentado, ¿no? En el tema de entretenimiento, por ejemplo, un ejemplo muy simple es cuando nosotros vamos al cine, necesitamos energía eléctrica para el tema de iluminación en las salas, para los proyectores, para el aire acondicionado que ocupa la sala, entre otros usos que tenemos, ¿no? Y, bueno, no se quedan exentos los servicios públicos, como es el tema de bombeo de agua potable, que básicamente necesitamos energía eléctrica para poder traer agua a nuestras casas, ¿no? Esto quiere decir que va desde el equipamiento de los pozos, en los sitios de extracción de agua, hasta la distribución del agua a través de la red de distribución, el rebombeo de agua donde hay municipios donde la orografía del lugar no es provechosa, es decir, que el agua no se puede distribuir a través de la gravedad, bueno, es necesario rebombear el agua, ¿no? Pero, bueno, por eso les comento que es importante conocer qué tipo de energía utilizamos y para qué servicios son útiles, ¿no? Al conocer nosotros la fuente de energía, sabemos que no podemos solo utilizar la energía, necesitamos un equipo que transforme esta energía. Al finalizar todo este proceso de transformación de la energía, lo que obtenemos básicamente es un servicio energético. Este es un ejemplo muy simple, ¿no? El calentar una taza de té. Ahí ya depende de qué tipo de energía queramos utilizar. Podemos utilizar energía eléctrica con el microondas, podemos utilizar gas, keroseno, leña, energía solar. ¿Y cuáles son los equipos con los que podemos transformar esta energía? Bueno, pues ya depende, puede ser una estufa, una parrilla eléctrica, un microondas, un keroseno directamente al quemarlo, o un hormonos solar. Pero al final de cuentas, vamos a tener un servicio energético que en este ejemplo muy simple es una taza de té. Aquí, no sé si alguna vez se han puesto a pensar cuál es la forma mucho más barata y más rápida de calentar una taza de té. Y la respuesta básicamente es a través del microondas. Por todo el tema de generación de energía eléctrica, en los procesos pasados, para poder generar energía eléctrica, se debieron de quemar bastantes combustibles para poder mover motores y a su vez generadores. Y después de estos generadores pasan a sistemas de transformación para que nos llegue la corriente eléctrica a nuestras casas y sea muy simple calentar una simple taza de té, ¿no? Pero bueno, entendiendo ya el concepto de servicio energético, básicamente la eficiencia energética es tener ese mismo o un mayor nivel de servicio energético, pero con un consumo menor de energía, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? El microondas es la mejor opción si se necesita calentar una cantidad no muy grande de agua. Básicamente dos acciones que les comentaba, para el ahorro y el uso eficiente de la energía. La primera es la modificación de hábitos y mejores prácticas, que es lo que comentábamos al inicio, en la introducción, ¿no? Y la otra es la sustitución de la tecnología. Básicamente apagar o encender la luz de las habitaciones puede ser un hábito, ¿no? No muchos tenemos el hábito de que cuando salimos de alguna habitación se apagan las luces. Ahí es donde vamos. Lo primero que tenemos que reconocer es que este tipo de hábitos tienen un impacto negativo, tanto en la economía familiar o de una empresa, como un impacto ambiental. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es identificar un hábito más adecuado, ¿no? A lo mejor hemos visto campañas en los edificios en donde se encuentran los apagadores se ponen señalamientos de que apagues la luz. Pueden ser cosas muy simples, pero que realmente en el día a día sí reflejan actitudes y se disminuye el consumo en los edificios, ¿no? Y lo más importante es poner en práctica el nuevo hábito. Y por otra parte tenemos las prácticas, ¿no? Que básicamente existen procesos que no tienen metodologías establecidas y esto genera una baja eficiencia en todos los procesos o a veces nula la eficiencia. Existen certificaciones para identificar el ciclo más corto, por así llamarlo, y eficiente para cualquier proceso. Y un ejemplo de esto, pues, es la norma ISO 50001. Esta es una norma internacional, es voluntaria, y básicamente nos proporciona requisitos para establecer, gestionar, evaluar, priorizar la implantación de tecnologías eficientes y la mejora de la eficiencia energética en el consumo y en el uso de la energía en estos servicios energéticos y en todos los procesos, ¿no? Básicamente esta norma nos incluye el sistema como tal. Pero bueno, el cambio tecnológico abre siempre la posibilidad de mejorar la eficiencia energética de equipos, sistemas y de la economía. Un ejemplo muy interesante es lo que comentaba el licenciado Ignacio al principio, ¿no? En la introducción. El tema de la iluminación. ¿Hace cuánto tiempo se utilizaba una vela para iluminar algún cuarto en la noche? Posteriormente ya se utilizaba la bombilla. Sin embargo, con este avance tecnológico, con el desarrollo que tenemos mundial de tecnología, nos dimos cuenta que las bombillas realmente es una tecnología muy ineficiente porque la mayor parte de toda la tecnología que utiliza las bombillas se va en forma de calor, ¿no? Se transmite en forma de calor. Entonces, no podemos aprovechar toda la energía eléctrica para iluminar porque hace que se caliente y se disipe en el ambiente, ¿no? No es aprovechado. Posteriormente, pues ya pasamos a la tecnología de florecientes compactas o en muchas localidades les llaman cola de cochino, ¿no? Pero también es una tecnología más eficiente que las bombillas, pero mucho menos eficiente que los LED. Ahorita, como lo mencionó el licenciado Valle, la tecnología que está de punta es la tecnología LED, ¿no? En temas de iluminación. Esta tecnología nos permite conectarnos. Tiene muchísimas más ventajas que las voy a platicar conforme vayamos desarrollando esta presentación. Pero básicamente, nosotros podemos sustituir una lámpara de LED con menos del 15% de lo que consumía una lámpara incandescente, ¿no? Entonces, ahí es una parte importante lo del cambio tecnológico. Y bueno, básicamente, esa es la introducción de todo lo que es la eficiencia. Ahora les voy a hablar un poco de la CONUE, ¿no? La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. En 2008, la CONUE se convierte, anteriormente, existía la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, que era la CONAE. A partir de 2008, se convierte en lo que ahora es la CONUE. Y bueno, esto es como resultado de la Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Pero básicamente la CONUE es un órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía y establece programas y acciones que permiten propiciar el aprovechamiento sustentable de energía, ya sea en los procesos y actividades desde su explotación hasta el consumo final, ¿no? El ejemplo que les acabo de dar del botón de agua potable, ¿no? Desde el sitio de extracción hasta que abrimos el grifo y tenemos agua en la llave. Y bueno, ¿quién nos otorga las facultades que nosotros tenemos como comisión? La Ley de Transición Energética que fue publicada en diciembre de 2015, ¿no? Las facultades, como les comentaba, están a través de la Ley de Transición Energética. En el artículo 18, establece a promover el uso óptimo de la energía y proponer a la Secretaría de Energía las metas de eficiencia energética y los mecanismos para su cumplimiento. También la CONUE en una de sus facultades tiene elaborar y proponer a la Secretaría de Energía la estrategia y el PRONACE. Y el brazo fuerte de la CONUE, que nos gusta presumirlo, es que la CONUE elabora y expide las normas oficiales mexicanas en materia de eficiencia energética. También como comisión brindamos asesoría técnica en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, tanto de instituciones privadas, públicas y en este caso a estados y municipios, ¿no? Es en específico que lo soliciten y, bueno, también emitimos opiniones vinculatorias para dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para estados y municipios, pero aquí es importante que es para el tema de programas y proyectos que utilicen fondos públicos federales. Otra de las facultades es promover la creación de capacidades en materia de eficiencia energética y un ejemplo claro es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Este tema de capacitación, también este tema de benchmarking, en donde identificamos las mejores prácticas internacionales y lo que hacemos es promover su implementación aquí en territorio nacional. Bueno, como les comenté, un brazo fuerte de la CONUV es la normalización para la eficiencia energética, pero básicamente, ¿qué son las normas de eficiencia energética? Básicamente, son regulaciones técnicas que llevan a que productos y sistemas que son nuevos sean cada vez más eficientes energéticamente, ¿no? Básicamente, es tener el mismo servicio energético, pero con un menor consumo de energía. ¿Y cómo nos aseguramos de esto? Bueno, pues a través de la normatividad. ¿Qué elementos tiene una norma? Todas las normas de eficiencia energética deben de contar con estos parámetros. Consumo máximo, potencia máxima o eficiencia energética del producto o del sistema que tenemos. Un método de prueba que es con el que vamos a evaluar los productos o sistemas. Y la famosa etiqueta, ¿no? No sé, han ido a algún centro comercial, por el súper. Y cuando pasas por estos pasillos de electrodomésticos, nos encontramos la famosa etiqueta amarilla, que básicamente es que cumple con las normas oficiales de eficiencia energética. Hay otras normas también oficiales que son obligatorias, pero ya son en temas de seguridad, ¿no? O en otros temas. Bueno, estas normas de eficiencia energética en total son 34 y, bueno, están amparadas por un sistema de evaluación de la conformidad, el cual cuenta con 100 laboratorios de prueba, 29 organismos de certificación y 205 unidades de inspección, que básicamente estos actores nos permiten verificar el cumplimiento de las normas a través del PEC de la norma, del procedimiento de evaluación de la conformidad de la norma, ¿no? Aquí nos dice el paso a paso de cómo tenemos que evaluar la norma para que cumpla los parámetros. Y, bueno, de todas las normas que les comenté, existen tanto para refrigeradores, acondicionadores, calentadores, ya sean a gas o sean solares, ¿no? Aquí lo que tratamos de tener en la CONUE es de estar buscando cuál es el futuro de la tecnología y, bueno, tratar de seguirle el paso. Sabemos que es un tema muy difícil seguirle el paso al cambio tecnológico, pero, bueno, tratamos de innovar. También para lámparas, para máquinas tortilladoras, para energía en espera que son lavadoras, estufas, motores monofásicos, sistemas de alumbrado en vialidades, en edificios, sistemas de envolvente de edificios tanto residenciales como no residenciales y aislantes térmicos, ¿no? Para el tema del día de hoy nos vamos a enfocar en sistemas de alumbrado en vialidades que básicamente son para lámparas de diodos emisores de luz LED y luminarias para alumbrado en exterior. Y para el tema de bombeo de agua potable nos vamos a enfocar en las normas para motores. Ok. ¿Cómo se asegura el cumplimiento de las normas? Depende, como les comenté, hay normas de producto y normas de sistemas. ¿Cuáles son las normas de producto? Les voy a poner un ejemplo para el tema de alumbrado público. Las normas de producto se les hacen a las luminarias. Antes de que las luminarias estén instaladas, deben de pasar por unos procedimientos mediante los cuales obtienen certificados de conformidad de las normas, ¿no? Ese es un producto. Tú llevas tu luminaria y vas a un laboratorio de pruebas para que se someta a pruebas y ellos nos especifican cuál es la vida útil que debe de tener esta luminaria. Y las normas de sistema es básicamente cuando nosotros instalamos ya la luminaria en la calle, en el municipio, un ejemplo, en Zumpango, Estado de México, y instalamos la luminaria, ahora debemos de corroborar que la luminaria realmente cumpla con los niveles de iluminación que están establecidos por norma, ¿no? Para que no haya insuficiencia de luz o, por el contrario, no se sobreiluminen las vialidades. Y, bueno, ¿cómo se asegura el cumplimiento de las normas de producto? A través de los laboratorios de prueba acreditados, ¿no? Cuyos resultados son presentados a organismos de certificación que también son acreditados y aprobados por la EMA, que es la Entidad Mexicana de Acreditación. Y, bueno, las normas de sistema se aseguran a través de dictámenes de unidades de inspección que básicamente son personas terceras que están certificados para hacer estas evaluaciones de norma de sistema. Ahora viene la parte importante que creo que por la que la mayoría de gente está aquí, ¿cómo apoya la CONUE a los gobiernos municipales, ¿no? Básicamente, a través de la elaboración de las normas oficiales mexicanas, en este caso va a ser en específico para sistemas de bombeo de agua potable y sistemas de alumbrado público. Pero no solo eso, también aquí en la CONUE hacemos la evaluación de propuestas de proyectos y la emisión de opiniones vinculatorias en cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. ¿Qué quiere decir esto? Si algún municipio desea realizar un proyecto tanto de alumbrado público como de bombeo de agua potable, puede acercarse a nosotros a la CONUE y nosotros los vamos a ayudar a hacer las evaluaciones, ¿no? de estos proyectos para especificar si va a cumplir con lo que tenemos programado en el proyecto, en cuánto tiempo se recupera y, bueno, como lo comentó el licenciado Ignacio, la CONUE, al ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, no cobra o no tiene un cobro por hacer estos servicios, ¿no? Al final de cuentas es nuestro trabajo como servidores públicos y estamos a disposición de todos ustedes, ¿no? Se pueden acercar aquí a la CONUE para evaluar estos temas. También nosotros realizamos estudios de potenciales de ahorro de energía tanto en el bombeo como en el alumbrado público. ¿Qué quiere decir esto? Si algún municipio no tiene un proyecto todavía definido, bueno, se puede acercar con nosotros, podemos tener pláticas con los directores y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un proyecto de bombeo pero todavía no tengo realizado nada. Aquí nosotros les vamos a compartir unos formatos en los que deben de llenar información realmente no es complicado. deben de llenar información para que nosotros los apoyemos a hacer estas evaluaciones, ¿no? Podemos apoyarlos en bombeo de agua potable para revisar los pozos y verificar la eficiencia que tienen actualmente y cuál sería el área de oportunidad que podemos atacar en el bombeo de agua potable y para el tema del alumbrado público es lo mismo. ocupamos, bueno, más adelante les voy a enseñar los formatos pero ocupamos la información del censo y las características de las realidades para nosotros proponer cuál sería la mejor propuesta que pueden tener ustedes como municipios para generar ahorros, ¿no? Y cumplir con toda la normatividad. Y también la CONUE cuenta con algunas herramientas de análisis. Hay personas que me van a decir, oye, ¿sabes que yo soy muy proactivo y quiero yo hacer mi propio proyecto y presentárselo al alcalde o presentárselo al tesorero? Bueno, contamos con estas herramientas. Más adelante esta presentación se la van a quedar ustedes. Esta presentación la van a tener ustedes y más adelante tenemos las ligas para que ustedes puedan acceder a estas herramientas. Como les comentaba, básicamente para el tema de alumbrado público los sistemas deben de contar con una norma que es la NOM 031 ENER 2019 que básicamente no se especifica la vida útil. ¿Cuál es la depreciación lumínica de las luminarias en todo el tiempo? Es importante que cuando se acerque algún proveedor o alguna empresa con ustedes les soliciten esta norma pero aquí pongan mucha atención que les entreguen el informe de pruebas final. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros necesitamos el certificado de conformidad de producto con cumplimiento a las 6.000 horas. Como les comenté las empresas llevan las luminarias a un laboratorio de pruebas y se les entrega un certificado de conformidad vamos a llamarlo inicial a 3.000 horas en donde nos dice que hasta este momento sí ha cumplido y no ha habido mucha depreciación lumínica es decir no ha disminuido mucho la intensidad del luminario porque en este laboratorio lo encienden y está encendido 3.000 horas 6.000 horas de prueba y se les hacen se hace todo el análisis como si estuviera trabajando para ver aquí lo que siempre les recomendamos es solicitar el informe a las 6.000 horas el certificado de conformidad el certificado de conformidad perdón a las 6.000 horas porque aquí ya tenemos el cumplimiento de las de las luminarias y para normas de sistema de alumbrado público tenemos la NOM 01 CD que básicamente es de seguridad es una norma de seguridad de instalaciones eléctricas para que no vaya a haber un cortocircuito un sobrecalentamiento en los cables y bueno no haya tantas pérdidas y la NOM 03 ENER esta es una norma de sistema como les recordaba esta norma básicamente para asegurar el cumplimiento nosotros debemos de contratar los servicios de una unidad de verificación que vaya al sitio y a través del procedimiento de evaluación de la norma nos dice que el ingeniero va a hacer básicamente un mallado en la un mallado de 9 puntos la vialidad y va a medir los niveles de iluminación en todos estos puntos y va a sacar un promedio para definir si la luminaria o esta vialidad cumple con los niveles de iluminación establecidos básicamente en pocas palabras esto es lo que se hace en las normas de sistema de alumbrado público y ya posteriormente pasamos a la normatividad del bombeo de agua potable aquí en específico casi siempre utilizamos las primeras tres que es la NOM 06 ENER la NOM 010 ENER y la NOM 01 ENER la NOM 06 ENER es una norma de sistema si nos damos cuenta es eficiencia energética electromecánica en equipos de bombeo para pozo profundo en operación es decir ya cuando nuestro sistema de bombeo está operando es cuando se hace la evaluación de esta norma la NOM 010 y la NOM 01 son normas de producto es decir si alguna empresa quiere comercializar este tipo de conjuntos motor bomba o bomba deben de cumplir con estas normas para poder comercializarse aquí en México la NOM 04 ENER y la NOM 016 se utilizan estas normas cuando o más bien en los municipios que tienen sistemas de rebombeo es decir que una vez extraída el agua tienen que rebombear el agua para hacer la distribución es más común que se utilicen las primeras tres como les comentaba permítanme un segundo como les comentaba la CONUE cuenta y los puede apoyar con estudios de potenciales de ahorros contamos con una plataforma que es el SAI esta es la liga que les mencionaba donde ponemos a disposición de gobiernos estatales y municipales la plataforma en línea con el objetivo de fomentar el desarrollo de proyectos de eficiencia energética tanto en alumbrado público como en bombeo de agua potable qué es lo que necesitan ustedes para poder hacer esta solicitud básicamente se necesita hacer la solicitud formal dirigida al ingeniero Héctor Francisco Ledesma Aguirre que es nuestro director de fomento difusión e innovación la firma el alcalde y básicamente estos son los formatos que ustedes tienen que llenar el primero que dice censo de alumbrado público del municipio es si ustedes quieren hacer la asesoría para evaluar un proyecto de alumbrado público donde ustedes deben de ingresar todo el censo que tiene el municipio es decir si tiene cinco mil luminarias lo ingresan todo si tiene cincuenta mil luminarias también lo ingresan todo no es un formato muy complicado y en la parte derecha tenemos el formato de geometría básicamente aquí ustedes nos van a decir cuáles son las características de las vialidades y con base en eso nosotros vamos a decirles oye sabes que a lo mejor está sobre iluminando esta vialidad podemos disminuir la potencia de las luminarias a cuarenta o sesenta watts y va a seguir cumpliendo con las normas oficiales mexicanas y bueno aquí podemos obtener un mayor ahorro para proyectos de alumbrado público y los tres formatos que se encuentran cuatro formatos que se encuentran más al centro son básicamente las características que nosotros les pedimos o los datos que nosotros les pedimos de los sitios de extracción de agua si se dan cuenta vienen datos generales del sistema eléctrico datos de mediciones eléctricas tanto del conjunto del motor de la bomba datos de placa del motor datos de placa de la bomba y con esto nosotros podemos hacer las evaluaciones para decirles cuál es la eficiencia con la que están trabajando actualmente sus pozos permítanme un segundo bueno básicamente es eso respecto a las asesorías aquí lo que les quiero comentar es que en la CONUE contamos con el proyecto nacional de eficiencia energética en alumbrado público el cual se encuentra vigente cuáles son las bases de este proyecto impulsar la eficiencia energética a través de la sustitución de sistemas de alumbrado público por tecnología LED nos hemos dado cuenta en la evaluación de proyectos desde 2010 aproximadamente aquí en la comisión que ya no existen propuestas por otro tipo de tecnología anteriormente antes de 2018 si existían propuestas por tecnología de HID pero ya todas las propuestas de 2018 a la fecha ya son por tecnología LED entonces este proyecto impulsa la instalación de tecnología LED participa la Secretaría de Energía CONUE BANOBRAS y la CFE a partir de un convenio este proyecto cuenta con recursos del FOTEACE que están en la Secretaría de Energía y también contamos con un grupo de trabajo integrado por la CANAME CANACINTRA SESIME PAESE CFE el INSTIT el IES y el INAFED también y aquí uno de los puntos importantes es que se otorgan incentivos a los municipios ¿de cuánto es este incentivo? bueno pues va a depender puede ser el 10 o el 30% del valor únicamente de las luminarias topado a 10 millones de pesos es lo máximo que se puede llevar a un municipio pero esto va a depender de acuerdo al grado de marginación del municipio ¿no? ¿quién determina el grado de marginación de los municipios? el CONEVAL ¿no? ellos establecen el grado de marginación y este proyecto está condicionado al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas tanto de equipos como de sistema de producto y de sistema como les comentaba ¿cuáles son las funciones de nuestros aliados en este convenio que tenemos? para la CFE básicamente es proporcionar los censos de carga validada de alumbrado público antes de hacer el proyecto y después de hacer el proyecto para que ellos validen el proyecto y que vean si realmente logró los ahorros que se había propuesto ¿no? y bueno reconocer la nueva demanda es lo que les digo hacer el censo de alumbrado público posteriormente a la instalación de este proyecto de eficiencia energética para Banobras pues básicamente es otorgar financiamiento y asistencia financiera a los municipios que lo requieran también es importante comentarles que Banobras funge como nuestra casilla si quieren participar en el proyecto deben de integrar todo el proceso y hacerlo llegar a las oficinas de Banobras porque bueno en la CONUE tenemos un personal muy limitado y no tenemos acceso en todo el país y Banobras sí cuenta con delegaciones estatales en todos los estados de la república entonces ustedes dependiendo del municipio que sean pueden hacer llegar su proyecto a través de Banobras del estado en donde se encuentre ¿no? o en oficinas centrales aquí en la Ciudad de México ¿cuáles son las funciones principales de la CONUE? nosotros coordinamos y promovemos el proyecto brindamos asesoría técnica en materia del proyecto ya para los municipios que desean participar llevamos a cabo el análisis técnico de las propuestas de los municipios es decir evaluamos todo el proyecto con cumplimiento a las normas oficiales mexicanas preparamos opiniones vinculatorias de los proyectos y damos seguimiento a los resultados no es solo decir ah mira ya te otorgué la opinión vinculatoria de tu proyecto sino que también le damos seguimiento a estos resultados ¿cuáles son los impactos y resultados los más relevantes? porque ha tenido muchísimos 2450 municipios atendidos en toda la república mexicana 521 solicitudes de participación que se han atendido 270 opiniones vinculatorias ¿por qué va decreciendo el número de opiniones vinculatorias? bueno porque hay municipios en los que les hacemos observaciones y lamentablemente ya no regresan a subsanar las observaciones lo que determina nuestro procedimiento es devolver el expediente y los municipios son libres de participar cuando así lo quieran ¿no? se han concluido 61 proyectos en 17 estados lo que representa alrededor de 630 mil luminarias por tecnologías de mayor eficiencia y en todos estos municipios en los 61 proyectos se ha tenido una reducción promedio de 40% es decir son proyectos que realmente tienen muchas áreas de oportunidad ¿no? nos hemos encontrado con municipios que todavía tienen tecnología florecente o florecente compacta instalada que ni siquiera es tecnología que sea útil en exteriores pero bueno hay municipios que si tienen ese tipo de tecnología y son los municipios que tienen mayores áreas de oportunidad ¿no? el ahorro económico ha sido de 990 millones de pesos 3.456 millones de pesos de inversión total de todos los proyectos se ha beneficiado aproximadamente a 12.1 millones de habitantes y bueno ahí tenemos las toneladas evitadas ¿no? aquí son algunos ejemplos de los proyectos que hemos evaluado y que se han desarrollado ¿no? y Hidalgo del Parral Chihuahua con un total de 7.622 luminarias un ahorro de 1.3 millones de kilowatt hora al año y el ahorro económico aquí es donde se empiezan a reflejar todos los resultados ¿no? es lo que más nos importa a nosotros 4.5 millones de pesos al año esto únicamente redujo en promedio la facturación el 25% se invirtieron 43.5 millones de pesos aquí tenemos las emisiones y la población beneficiada otro ejemplo Tlaltenango de Sánchez Román Zacatecas 2.458 luminarios pero bueno básicamente ya para irme un poquito más rápido en este proyecto la reducción promedio de la facturación fue del 58% es decir este municipio al implementar este proyecto pagó menos de la mitad ¿no? y por último Torreón Coahuila aquí fueron 58.000 luminarias en donde se tuvo una reducción promedio en la facturación de 61% y bueno ahí tenemos la inversión la población y las emisiones ¿por qué puse estos ejemplos? para que se den cuenta que han participado municipios tanto chiquitos como municipios muy grandes Torreón es uno de los ejemplos de los municipios que hemos atendido que sus proyectos han abarcado casi el 100% del parque de alumbrado público que tienen 60.000 casi luminarias contra Tlaltenango que son 2.400 o Hidalgo del Parral que son 7.600 eso nada más lo pongo como ejemplo para que vean que se pueden atender todo tipo de municipios y se han atendido ¿cuáles son las tecnologías eficientes instaladas? como les comenté la mayoría de proyectos a partir de 2018 se han orillado por la tecnología de LED pero también en proyectos anteriores se proponían tecnologías como vapor de sodio aditivos metálicos o una combinación y la reducción de la facturación eléctrica aproximadamente ha sido en los proyectos del 40% estas gráficas nos reflejan cuál es la tecnología predominante en estos proyectos aquí tenemos las potencias los intervalos de las potencias instaladas en los municipios de 25 a 60 watts es la mayoría de los proyectos y esto pasa más que nada por la tecnología de LED que la eficacia que tienen este tipo de tecnología la eficacia que tiene ya es muy alta nos da muchísimos lúmenes por watt y nos permite instalar luminarias que son de mucho menor potencia esto es lo que les comentaba básicamente para las potencias de 50 watts si se dan cuenta ahorita tenemos eficacias de hasta 140 lúmenes por watts cuando antes no era así los que están más alejados hacia el lado derecho de su pantalla si se dan cuenta son de mayor potencia y tienen menor eficacia esas eran las tecnologías que no eran de LED y bueno aquí tenemos el máximo el promedio y el mínimo de lúmenes de los proyectos que hemos evaluado y otro dato importante la vida útil de los luminarios de LED nos han presentado propuestas de 50 mil 100 mil horas y últimamente hay luminarios que llegan a durar hasta 150 mil horas que ya son más de 20 años fácil y la temperatura de color si nos damos cuenta el enfoque más grande ha sido para las potencias entre 50 y 100 watts de 5000 que es la tecnología que la mayoría de propuestas viene ¿no? ¿cuáles son los precios de los luminarios LED? aquí hicimos un concentrado de 25 a 60 watts de 60 a 95 watts de 95 a 130 watts y así consecutivamente y en promedio estos han sido los costos de los proyectos en los que han participado aquí en la CONUNE ¿no? ahí están los precios de luminarios mínimo bueno los máximos y el promedio ¿no? y otro punto importante es que la opinión vinculatoria que yo les de la cual les he estado platicando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público integra como requisito la emisión de una opinión vinculatoria para los municipios que desean registrar la deuda en esto está escrito en el reglamento del registro público único de financiamientos y obligaciones de entidades federativas y municipios ¿por qué la Secretaría de Hacienda solicita esto? algo que nos pasó bastante tiempo fue que los municipios solicitaban crédito y lo registraban como deuda ante Hacienda ¿no? pero ¿qué pasaba? terminaba ese periodo de gobierno y el siguiente gobierno que entraba volvía a solicitar deuda para el servicio de alumbrado público entonces fue donde les llamó la atención a los funcionarios de Hacienda y se dieron cuenta que realmente las luminarias que compraban los municipios no contaban con normatividad entonces al entrar en operación el siguiente gobierno ya no funcionaban las luminarias y tenían que volver a invertir entonces derivado de esto ya la Secretaría de Hacienda solicita forzosamente a los municipios que desean realizar este tipo de proyectos de alumbrado público y registrar la deuda en Hacienda solicita la opinión vinculatoria de la comunidad nada más para que lo tengan ahí presente ahora vamos a pasar al tema de bombeo de agua potable como vamos de tiempo yo creo que me voy a ir un poquito más rápido ¿vale? ¿cuál es el reto en el tema de bombeo de agua potable? nosotros consideramos para los proyectos de bombeo de agua potable cuatro condiciones mínimas generar información mínima y complementaria ya sean mediciones eléctricas hidráulicas recorridos bitácoras de trabajo diagramas eléctricos no desperdiciar los recursos disponibles nos hemos encontrado con municipios en los que dejaron de utilizar estos sistemas de almacenamiento de agua elevados los famosos tanques elevados los dejaron de utilizar porque no les dieron mantenimiento bueno nosotros lo que recomendamos es no desperdiciar estos recursos disponibles sale mucho más barato darle mantenimiento a ese tanque elevado que hacer uno nuevo ¿no? soluciones sencillas prácticas económicas y lo más importante de implementación a corto plazo ¿para qué? básicamente para mejorar la calidad del servicio al usuario final en México se tiene una métrica o un indicador que la mayoría de los municipios tienen este famoso tandeo ¿no? en el que un municipio está dividido por zonas vamos a decir que un municipio tiene seis zonas y las primeras ocho horas del día se le distribuye agua hacia una zona y después de estas ocho horas se le corta el suministro y se desvía el agua hacia otra zona estos son los famosos tandeos y básicamente es lo que queremos mejorar la calidad del servicio ¿no? eliminar los tandeos ¿cómo se hacen estos proyectos de bomba de agua potable? a través de diagnósticos energéticos ¿cuál es el objetivo de un diagnóstico energético? establecer las mejores condiciones para desarrollar el proyecto identificar las medidas de eficiencia energética y establecer los parámetros para la evaluación estos diagnósticos energéticos nos ayudan básicamente a decirnos cómo cuál es la situación actual de nuestros pozos de agua o nuestros sitios de extracción de agua ¿no? muchas veces no sabemos cuál es la eficiencia si está trabajando eficientemente si no porque a nosotros únicamente nos dijeron ¿sabes qué? vamos a dar el servicio y el motor se queda encendido las 24 horas pero nosotros no sabíamos que tenemos que hacer evaluaciones hay muchas áreas de oportunidad en el tema de bombeo de agua potable una de ellas puede ser una buena elección de las tarifas en las que se encuentran los sitios de extracción eliminar las fugas que este es un tema importantísimo ¿no? aquí en Ciudad de México la jefa de gobierno nos ha salido a decir que el tema de fugas no es un detalle menor ¿no? se tiene entre el 30 y el 45% de fugas aquí en Ciudad de México y pues lamentablemente al final de cuentas el que paga el servicio pues son los organismos operadores de agua ¿no? le sigue costando al municipio se vaya para los usuarios finales o se vaya en fugas el municipio sigue pagando por esa agua ¿no? pero básicamente los diagnósticos energéticos nos ayudan a eso a entender cómo se está consumiendo la energía eléctrica que estamos pagando estas son en un simple esquema las etapas para elaborar un diagnóstico energético recolección de información mediciones en campo levantamiento de datos el análisis de la información identificar medidas de ahorro de energía y la proyección de ahorros ¿no? que al final de cuentas este tema es muy importante no no solo dejar los proyectos en el tema de ingeniería sino también poder presentar las medidas de ahorro de energía y cuál sería la proyección de ahorro por cada medida que nosotros vayamos encontrando para esto la CONUE cuenta con un estudio integral de sistemas de bombeo de agua potable lo pueden encontrar en la página de la CONUE pero básicamente haciendo un resumen exhaustivo este estudio nos divide las medidas de ahorro de energía en medidas de baja y media inversión las cuales pueden generar hasta 24% de ahorro y las medidas de alta inversión que incrementan un 11% de ahorro en conjunto este estudio nos dice que podemos ahorrar hasta el 35% de energía esto es en promedio ¿cuáles son las medidas de baja y media inversión? optimización de tarifas de suministro de energía es decir elegir una tarifa de acuerdo y que sea la mejor para que paguemos lo menos posible que se pueda aprovechar ese tema de los recursos reducción de pérdidas en las instalaciones eléctricas muchas veces nos hemos encontrado con sitios de extracción que tienen 30 35 años que no han cambiado el sistema eléctrico y tiene muchísimas pérdidas en ese sentido y no solo las pérdidas eléctricas sino que también es un tema de seguridad entonces aquí nosotros le recomendamos que se llene la NOM 01 CD que es la de seguridad de instalaciones eléctricas otro tema importante es la optimización del factor de potencia sabemos que nosotros sabemos que al tener un factor de potencia bajo la compañía suministradora de energía nos va a penalizar con cuánto eso es dependiendo qué tan bajo sea nuestro factor de potencia pero nos puede penalizar hasta con el 120% del consumo que tenemos y nos puede beneficiar si tenemos un alto factor de potencia que sea mayor a 0.9 nos puede beneficiar con el 2.5% del consumo y cómo nos podemos dar cuenta en los sitios de extracción de agua cómo nos podemos dar cuenta si CFE nos está bonificando o nos está penalizando pues básicamente los recibos de energía eléctrica ahí nos dice cuál es nuestro factor de potencia y en donde se desintegran todos los cargos ahí debe de decir o bonificación o el cargo adicional que te están haciendo ¿no? otro tema otra medida es la mejora de eficiencia en motores eléctricos y bombas porque muchas veces nos hemos encontrado con sitios de extracción de agua en los que lamentablemente se descompone la bomba y qué es lo que hacen luego luego los operadores pues quieren meter otra bomba ni siquiera saben de que cuál es la caracterización del pozo así se le llama no saben cuál es el flujo no saben cuáles son las medidas no saben cuál es la potencia que tienen los motores únicamente sustituyen y eso hace que disminuya la eficiencia energética lo que nosotros siempre recomendamos es caracterizar el pozo saber cuáles son las características específicas de todos los pozos y bueno por último la instalación de variadores de velocidad nos hemos dado cuenta que el perfil de consumo de agua potable no es lineal a lo largo del día ¿qué quiere decir de esto? en la madrugada realmente no se tiene una demanda mayor de agua potable ¿no? la demanda mayor se encuentra en un periodo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde que es cuando se desayuna y se come aquí en México ¿no? por ejemplo y es donde se tiene una mayor demanda de agua entonces no tiene sentido que tengamos un motor y una bomba trabajando al 100% en la madrugada a menos de que se vaya a un sistema de almacenamiento ahí a lo mejor lo podríamos considerar pero estos variadores de velocidad justo hacen eso nivelar la potencia de este conjunto motor bomba nivelarlo con base en la demanda que se tenga en el municipio de agua ¿no? y bueno les voy a hablar un poco de la experiencia que tenemos nosotros en proyectos y este es un proyecto que se hizo en Juchitán de Zaragoza algunas de las lecciones que nos dejó este proyecto fue trabajar conjuntamente con universidades colegios de ingenieros o proveedores para diagnósticos energéticos para este proyecto la CONUE en colaboración de Juchitán Zaragoza se puso en contacto con la UNAM que nos queda muy cerca aquí de la CONUE y ellos fueron los que nos apoyaron con hacer el diagnóstico energético en los sitios de extracción de aquí de Juchitán otro tema o de las experiencias que nos dejó es incluir en las bases de licitación las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética certificados o por lo menos el informe de prueba que es la parte que les comenté a ustedes en el tema de normatividad asegurar que la instalación la realice el personal calificado o que al menos esté certificado en los estándares de competencia de eficiencia energética porque muchas veces en los municipios la quiere instalar únicamente porque trabajó ahí ya dos o tres años en el sitio de extracción la quiere instalar el mismo y no saben realmente instalar los sistemas y supervisión a cargo de las unidades de inspección de instalaciones eléctricas mientras no existan unidades de inspección en la norma 06 lamentablemente en este momento no hay ninguna unidad de inspección que evalúe el desempeño conforme la norma 06N esperemos que en un futuro cambie hemos estado trabajando en conjunto con la dirección de normatividad para que esto cambie pero bueno por lo menos que las personas que instalen los equipos estén certificados en estándares de competencia y este es un resumen básicamente cuál fue el objetivo implementar acciones de eficiencia energética en bombeo de agua potable y en alumbrado público cuáles fueron los resultados el corrección de factor de potencia incremento de volumen de agua extraído incremento de la cobertura del servicio y un incremento en la carga de energía eléctrica poco más de 18% esto porque nos dimos cuenta que cuando este proyecto se desarrolló en diferentes fases cuando se instalaron los nuevos equipos de bombeo se tenían bastantes 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 fugas y ahí en el centro de Juchitán si tenían el servicio de agua pero en las zonas aledañas no se contaba con el servicio por el tema de las fugas entonces aquí lo que se lo que se logró más bien fue que se incrementó la cobertura del servicio se hizo una inversión de 2.8 millones de pesos y ahí está el beneficio el tema de digitalización aquí un tema muy importante que siempre hemos manejado en la CONUE y yo creo que alguien muchos de nosotros lo hemos escuchado es que lo que no se mide no se puede mejorar entonces nosotros hemos estado dirigiendo todos los esfuerzos de la CONUE hacia el tema de controles y sistemas automáticos ¿no? ¿qué son los controles? son dispositivos y software que se aplican tanto en iluminación en aire acondicionado en procesos de manufactura y para qué sirven bueno nos permiten ajustar la operación de acuerdo a la demanda y en función de los factores de la oferta es lo que les comentaba que no en muchos de los pozos no tiene sentido tener encendido todo el pozo todo el día ¿no? porque la demanda realmente no es lineal o sea como les comentaba para esto nos sirven los sistemas de control para que nosotros verifiquemos en qué periodos es donde se tiene mayor demanda en qué periodos podemos a lo mejor cerrar las válvulas para tener un mayor ahorro disminuir la frecuencia de los motores para eso sirven ¿no? los sistemas de controles los controles y los sistemas automáticos pero esto va ligado a todo este tema de tecnologías de la información ¿no? y al cambio y al desarrollo tecnológico que les vengo comentando básicamente las tecnologías de información y comunicación siguen cambiando las formas de funcionamiento y de la economía las instituciones que realmente toman el atrevimiento y empiezan a implementar este tipo de proyectos han tenido beneficios tanto económicos como energéticos ¿no? y otro tema importante es el comportamiento de las personas ¿no? obviamente generando nuevas formas de producción distribución y uso final de todos los productos y servicios supongo que muchos de ustedes han escuchado este famoso internet de las cosas que básicamente es el proceso en el que miles de millones de dispositivos forman una gran red intercomunicada a través de la electrónica el software y las redes de comunicación pero para nosotros poder tener este internet de las cosas necesitamos que los productos y todos los sistemas tengan medición ¿no? para que se puedan interconectar y bueno ¿para qué sirven? para detectar avisar y ajustar controlar a distancia una bueno una cantidad de dispositivos y sistemas que operan tanto los autos eléctricos sistemas de aire acondicionado los sistemas de un edificio y hasta los servicios públicos aquí en la CONUE desarrollamos un proyecto piloto de telejección en el alumbrado público que ahorita se los voy a presentar pero básicamente es el inicio de esto que es el internet de las cosas también es importante no solo tener los datos sino los sistemas de manejo de Big Data ¿no? muchas veces nos podemos poner a pensar de tanta información ¿qué es lo que realmente necesitamos? los sistemas de Big Data es el manejo organización y sirven para identificar patrones de funcionamiento y mejorar la operación del diseño tanto en los sistemas de transporte los servicios urbanos administración de la demanda en la gestión de los servicios públicos es como les comentaba ¿no? una de las propuestas que nos han hecho muchas empresas y muchos municipios que han venido a presentar sus proyectos es que quieren meter este tema de sistemas de telegestión para que en los municipios en la madrugada cuando no hay mucha afluencia de carros se disminuyan los niveles de iluminación y obviamente esto va a generar un ahorro económico pero si nosotros no tenemos un sistema medido si nuestro alumbrado público no es un sistema medido esto no va a beneficiar en lo absoluto porque como recordatorio el alumbrado público la mayoría casi el 70% del alumbrado público se realiza el cobro a través de estimaciones o censos no se cuentan con sistemas de medición entonces nosotros disminuimos este tema de consumo a través del internet de las cosas o de la telegestión si nosotros disminuimos la potencia de las luminarias no va a beneficiar en nada a lo mejor a la compañía suministradora sí pero a nosotros como municipio no entonces ¿cómo debemos de empezar? este es un diagrama que presentaba el ingeniero de Wend muy frecuentemente en donde básicamente nos especifica los pasos ¿no? para lograr esto para empezar la infraestructura debe de estar medida ¿no? infraestructura amplia en redes de sensores en toda en toda la red ¿no? y luego conectar esto en red conexiones de nodos a través de comunicación debe de estar gestionada o sea no solo es los datos sino que debe de haber un análisis y tiempo real de sistemas urbanos integrada que es la integración de sistemas aislados a través de las ciudades e inteligente que aquí ya son los servicios de software como servicios basados en ciudadanos y herramientas de gestión ¿no? servidores públicos un ejemplo muy simple es que los servidores de servicios públicos a lo mejor los de alumbrado público simplemente con tener una aplicación como la de la foto pueden ver qué luminarias están fallando qué luminarias me mandó una alerta de que hubo una desconexión o de que el poste se cayó o todo esto es el internet de las cosas ¿no? y como dije last but not least por último pero no menos importante les voy a presentar el proyecto piloto de telegestión en alumbrado público en donde básicamente cuál era el objetivo del proyecto identificar los aspectos claves en la instalación y operación de sistemas de telegestión en sistemas de alumbrado público esta imagen que tenemos a la derecha es un nodo de telegestión que se instaló en el proyecto ¿no? ¿quiénes fueron los participantes? a través de la Caname la manufacturas eléctricas cinco de las empresas que se encuentran suscritas ahí en la Caname fueron las que nos facilitaron y financiaron los equipos de telegestión y fueron los responsables de la puesta en marcha de la instalación de los nodos de telegestión en el alumbrado público y brindaron capacitación en el manejo de datos y plataformas a nosotros a la CONUE como servidores públicos y a los municipios ¿no? en el sector público bueno la CONUE y la Secretaría de Energía en relación con los ayuntamientos y operaron las plataformas de las empresas para manejar los datos que nos arrojan los sistemas de telegestión se documentaron todas las actividades y las problemáticas que se identificaron en donde se instaló este proyecto de telegestión en Ciudad Juárez Chihuahua en Tlaltenango Zacatecas y en Guadalajara Jalisco ¿no? ellos fueron los que nos facilitaron las instalaciones nos apoyaron con el equipo y con el personal para el proceso de instalación en el municipio de Tlaltenango 272 nodos en luminarias de 42 y de 79 watts en Ciudad Juárez se instalaron 253 nodos de 50 y 210 watts y en Guadalajara Jalisco se instalaron 257 nodos en todas estas potencias ¿no? y en total se instalaron 782 nodos en los tres municipios algo que debemos de reconocer es que todos estos nodos interoperaron con otras marcas ¿no? que es un tema muy importante es decir los nodos de Solabas se instalaron en luminarias de Signify y los nodos de Acuity Brand se instalaron en luminarias de LED Lux ¿para qué? para ver realmente si estos nodos tienen este tema de facilidad de interconexión con otras marcas ¿no? para no casarse con una sola marca y que ya después una misma empresa nos quiera venir a vender el servicio completo ¿cuáles fueron básicamente los resultados de este proyecto? los sistemas de telegestión son capaces de medir registrar transmitir y almacenar el consumo de energía eléctrica en un periodo determinado ¿no? y es importante comentarles que estos sistemas de alumbrado público estos sistemas de alumbrado público siguieron interoperando a lo largo de dos años casi algunos y revisamos una muestra aproximada del 10% de todos los nodos de todos los sistemas que se instalaron los niveles de exactitud se mostraron ser aceptables en un intervalo de medición de 24 horas ¿qué quiere decir esto? que realmente estos nodos de telegestión sirven para medir ¿no? uno de los riesgos que nosotros creíamos que iba a haber era que no se iba a contar con esta puntualidad de medición como los medidores que tiene la CFE ¿no? y lo que nosotros buscamos con este proyecto de telegestión pues básicamente es que la CFE acepte estos medidores para que ya no se encuentren censados el alumbrado público en los municipios estos fueron algunos de los resultados me voy a ir un poquito rápido para que no extenderme tanto pero básicamente el tema más importante aquí es que los registros en promedio de CFE indicaron un consumo de energía 30% mayor al obtenido ¿qué quiere decir esto? los nodos registraron un 30% menos de lo que nos está cobrando CFE ¿y esto por qué? porque muchas veces en los municipios en el sistema de alumbrado público se cuelga la tiendita se cuelga el vecino se cuelgan los puestos y al final de cuentas quienes pagan este este consumo de energía eléctrica que hacen alguien externo pues el municipio ¿no? entonces por eso nosotros estamos tratando de promover el uso de esta tecnología este ejemplo que les puse es la comparación de CFE contra los nodos de telegestión y este ejemplo es básicamente la telegestión la información de los nodos de telegestión contra la estimación la estimación resultó del consumo de energía 10% mayor ¿qué quiere decir esto? aunque nuestro sistema no esté medido los nodos de telegestión registran que el consumo real de los nodos es 10% menor o sea la CFE nos está cobrando un 10% más para los sistemas que están medidos ¿no? y bueno eso fue en el municipio de Tlaltenango esto fue en el municipio de Ciudad Juárez que básicamente vimos lo mismo y un punto importante es que estos nodos nos ayudan a detectar las fallas a través de los sistemas de telegestión las fallas más comunes que se detectaron fue la pérdida de conexión entre el radioconcentrador y los nodos de telegestión y bajo voltaje y factor de potencia fuera de sus valores de operación ¿no? ¿cuáles son las conclusiones de este proyecto? que los como les comenté los nodos fueron compatibles e interoperaron con distintos sistemas de alumbrado público permiten gestionar y administrar de manera remota los sistemas de alumbrado público y se cumplió el propósito de medir transmitir almacenar toda la información y poder modificarlo ¿no? estos sistemas de telegestión se podían ver a través de una plataforma digital en una página de internet tú podías prender apagar los nodos hacer dimeo pero bueno para fines de este proyecto lo que nos importaba era el tema de la medición y bueno la conclusión más importante es que las mediciones de consumo individual tienen niveles de exactitud muy aceptables y para esto nosotros ya tenemos publicado en la página de la CONUE un informe sobre los resultados del proyecto de telegestión ¿no? aquí están todas las empresas que participaron está la gente de la CONAME y bueno también la gente perdón de aquí de la CONUE a través de esta liga ustedes pueden revisar el proyecto piloto de telegestión como algo derivado de este proyecto la CONUE en colaboración de la CONAME desarrollamos una guía de especificaciones técnicas en donde establecemos los criterios técnicos mínimos para la implementación de los sistemas ¿no? es decir si un municipio quiere instalar estos sistemas de telegestión nosotros elaboramos una guía con lo que consideramos que son lo mínimo que deben de solicitarle a las empresas ¿no? la guía obviamente está enfocada en los sistemas de telegestión que miden el consumo de energía eléctrica porque este tema de telegestión en alumbrado público nos permitiría hacer infinidad de cosas ¿no? nos comentaban las empresas en las capacitaciones que también se le pueden instalar sensores por ejemplo de disparos ¿no? para que cuando se escuche un disparo el sensor lo detecte e inmediatamente se hable al servicio de seguridad de la zona y bueno se hace que sea un despliegue mucho más ordenado y mucho más rápido en el tema de seguridad pero también nos permite instalar cámaras nos permite también proporcionar wifi gratuito nos permite también en una de las capacitaciones que tuvimos nos comentaron que también se pueden instalar sensores para conocer todo este tema de los insectos ¿no? que existen en los municipios y bueno es un tema importante a lo mejor aquí en la Ciudad de México no es tan relevante pero en zonas donde la agricultura desempeña un papel fundamental ahí sería un tema muy importante ¿no? tener este tipo de sensores cuáles son las herramientas de autoevaluación que les comenté contamos con la primera que es de alumbrado público que es la herramienta de evaluación de proyectos y aquí nos permite generar propuestas de sustitución es decir nosotros vamos a integrar únicamente el censo pero un punto importante es que debemos de considerar que lo que tenemos instalado actualmente está cumpliendo con los niveles de iluminación porque esta herramienta únicamente evalúa los niveles la iluminación los luxes más bien que nos está emitiendo la luminaria que está instalada actualmente y lo hace con una comparación con un LED de los que han participado en el proyecto nacional y me dice ¿sabes qué? un vapor de sodio de alta presión de 100 watts tiene esta cantidad de lúmenes de luxes perdón entonces podemos sustituirla por un luminario LED de 40 watts esto básicamente hace esta herramienta es muy útil pero ya si nosotros queremos meternos a un tema más a detalle tenemos esta herramienta la herramienta que básicamente nos ayuda a determinar si el luminario que se pretende instalar va a cumplir con las especificaciones de la norma la norma de instalación es la que les comenté la norma de el anón 013 básicamente vamos a escribir aquí las características de nuestra calle y le vamos a pedir a nuestro proveedor que nos comparta un archivo IES ese archivo IES básicamente es el acta de nacimiento de nuestra luminaria y nos describe la geometría de la iluminación que va a dar la luminaria nos dice cómo va a ser la distribución de toda la iluminación y este software corre bueno básicamente corre este programa para decirnos si va a cumplir la luminaria que vamos a instalar con la norma 013 y para el tema de bomba de agua potable contamos con la herramienta PIG-HA que significa agua en movimiento y tiene tres áreas de oportunidad la evaluación electromecánica que básicamente es el motor bomba y el conjunto el factor de potencia que cómo se soluciona el tema de factor de potencia lo más simple es instalar estos bueno básicamente nos ayuda a corregir el factor de potencia y la factibilidad de ahorro de variadores de velocidad ¿no? ¿cuáles son otro de los temas que nosotros tratamos aquí? documentos en la CONUE documentos casos y videos de consulta aquí está la liga para que nos sigan en el site en donde nosotros bimensual bimestralmente emitimos unos boletines donde mantenemos todas las comunicaciones que tenemos también contamos con algunos manuales y algunos resúmenes tanto en el tema de alumbrado público y en el tema de bombedo de agua potable y para el tema de difusión los invitamos a que descarguen la aplicación de servicios públicos municipales la cual está disponible tanto para App Store como para Google Play y aquí tenemos también el tema de alumbrado público de bombedo de agua potable la mayoría de información de la página se encuentra disponible en la aplicación los invitamos a que nos sigan en nuestras cuentas de Twitter para Conue y para la comunidad de estados y municipios y como les comentaba contamos con un boletín digital para que conozcan cuáles son las actividades que tenemos en el área a donde vamos a dar capacitaciones y todo este tema que nos solicitan y aquí les dejo mis datos cualquier duda que tengan y que a lo mejor por el tiempo de hoy ya no podemos atender muchas de sus dudas pero bueno aquí se quedan mis datos cualquier duda bueno me la pueden hacer saber o a través de nuestros compañeros del INAFED nos pueden hacer llegar todas sus dudas o aclaraciones y eso sería todo por mi parte muchísimas gracias espero que haya quedado todo claro y también es importante comentarles si tienen interés por ejemplo en los temas de bombeo en el uso de las herramientas en nuestro canal de YouTube de la CONUE pueden buscar estos tutoriales para que sepan utilizar estas herramientas realmente no son herramientas muy complejas y ahora sí muchísimas gracias Leslie agradecemos mucho la exposición por parte del ingeniero Delfino Sánchez Rodríguez y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañaron el día de hoy a continuación daremos lectura a algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes y en este sentido ingeniero vamos a leer una y usted nos va a proporcionar su respuesta y así nos vamos subsecuentemente la primera pregunta viene por nuestra participante Claudia Morgan que nos comenta qué pasa con las energías renovables como por ejemplo los paneles solares por qué no utilizarlos más para bajar el costo de la luz ya que en la mayoría de los estados es muy cara como por ejemplo Guerrero si se pueden utilizar por qué no llevarlo a cabo adelante ingeniero muchas gracias bueno dadas las atribuciones de la CONUE la CONUE no se mete en temas de generación de energía eléctrica nosotros somos la comisión para el uso eficiente de la energía no nos compete pero tampoco estamos en contra un tema importante que siempre les comentamos cuando damos este tipo de capacitaciones usualmente nos preguntan el tema de energías renovables porque es el boom en este momento lo que nosotros siempre les comentamos es que cuando quieran desarrollar un proyecto de generación con paneles fotovoltaicos el primer paso antes de hacer todos los estudios de viabilidad técnica y financiera es hacer eficiencia energética antes de instalar los paneles fotovoltaicos y les voy a poner un ejemplo muy simple si en algún municipio tienen un sitio de extracción de agua o algún pozo que vamos a decir es de tres caballos pero la mayoría es muy ineficiente ya ha tenido varios rebobinados nos da una eficiencia no sé muy baja del 40% si nosotros implementamos un proyecto de eficiencia energética a lo mejor esos tres HP que tenía el motor lo podemos reducir a 1.5 HP entonces ahí nosotros tenemos un ahorro y el tema de sistemas fotovoltaicos en lugar de hacer nosotros o instalar un parque fotovoltaico para un sistema de tres HP vamos a contratar únicamente o comprar más bien un sistema para para únicamente alimentar 1.5 HP nosotros siempre les recomendamos eso que tengan varias consideraciones antes de querer instalar paneles fotovoltaicos por ejemplo en zonas que están muy alejadas a las redes de distribución ahí sería cuestión de hacer los análisis y la viabilidad técnica y financiera muchas veces si conviene instalar estos paneles fotovoltaicos pero si tenemos líneas de distribución cercanas hemos hecho muchos análisis y no es factible económicamente sale mucho más barato hacer un proyecto de eficiencia energética que un proyecto de instalación de paneles fotovoltaicos otra de las consideraciones es verificar quién nos está vendiendo en qué precio nos está vendiendo no sé si conocían este término pero la energía eléctrica para paneles fotovoltaicos la mejor forma de compra es comprarla en dólares entonces muchas de las empresas ya hacen la conversión pero obviamente ellos tienen muchísimas ganancias al hacer este tema de conversión de dólares a pesos porque obviamente ellos se ven beneficiados entonces yo sí les recomendaría que para empezar en donde quieran instalar paneles fotovoltaicos se realice un análisis para ver la eficiencia ya sea de un edificio de un sistema de bombeo de una casa primero que se realice un estudio para ver la eficiencia energética con la que estamos aprovechando la energía o desaprovechándola y ya después del proyecto de eficiencia energética podemos pasar a ver el tema de generación de energía muchas gracias ingeniero por esta respuesta nuestro participante Tomás Jiménez de planeación candelaria campeche nos comenta para el caso de un municipio de campeche se ha realizado el cambio de luminarias tradicionales pero como se hizo no a través de una empresa la CFE no reconoce este cambio y por lo tanto el cobro no ha cambiado en mucho la pregunta principalmente es ¿quién obliga a la CFE a prestar un buen servicio sin fallas? porque ese es el principal problema al haber cortes de luz a cada rato la vida útil de luminarias y aparatos eléctricos tanto en servicios públicos y domésticos se reduce ok es una excelente pregunta porque de hecho muchos de los proyectos que nosotros hemos inclusive desarrollado o apoyado a los municipios muchas veces la CFE no quiere reconocer los ahorros aquí para empezar vamos vámonos por parte lo que yo les podría recomendar es cuando vayan a a comprar luminarias o a instalar luminarias soliciten las que cumplan con las normas oficiales mexicanas tanto de seguridad como de eficiencia energética porque esto obliga a los desarrolladores o a los productores que cumplan con temas de seguridad que tengan supresores de picos para que no se vuelen las luminarias y esto obviamente nos va a dar una mayor periodo o una mayor seguridad de que aunque exista aunque existan por ejemplo picos en en la transmisión de CFE las luminarias no se vayan a quemar o no se vayan a volar y por la otra parte es muy difícil la verdad que la CFE reconozca los ahorros muchas veces hemos visto proyectos que en municipios en donde instalan tecnología de LED donde el LED ya no tiene ya no debe de tener este 25% adicional por componentes este por componentes adicionales y aún así se lo siguen cobrando lo que nosotros siempre les recomendamos es que soliciten a la empresa que les está vendiendo las luminarias solicitenle los certificados de conformidad y los informes de pruebas fotométricas con características eléctricas básicamente este es el acta de nacimiento de nuestra luminaria y básicamente nos va a decir cuál es la potencia real porque muchas veces la potencia real es diferente de la potencia comercial nos hemos encontrado con luminarias que tienen de potencia comercial de 100 watts pero consumen 105 watts entonces muchas veces por eso la CFE no quiere reconocer los ahorros yo les recomiendo que revisen el procedimiento de la CFE y que se acerquen con ellos para que le entreguen estos certificados y estos informes en donde dice específicamente cuál es el consumo real de las luminarias si nos ha costado mucho trabajo de hecho en el proyecto de Juchitán de Oaxaca que les comenté en el tema de bombeo y de alumbrado público ahí costó aproximadamente un año en que la CFE reconociera estos ahorros pero si les recomiendo que antes de que se haga un proyecto de alumbrado público mantengan informado a la subdirección de la CFE que corresponda que le digas oye sabes que a partir de tal fecha voy a empezar a instalar luminarias de aquí están mis certificados aquí están mis informes de pruebas aquí están mis evaluaciones para que ellos estén enterados y sea un poquito más rápido este tema de reconocimiento de ahorros si les recomiendo que se acerquen a la CONUE si quieren mándenme un correo y yo les puedo compartir el procedimiento de la CFE mediante el cual hacen el cobro para que ustedes puedan asistir o tener alguna reunión con alguien de la CFE y entregarle los certificados los informes y todo lo correspondiente para que le diga oye sabes que necesito que reconozcas estos ahorros y en algunos casos muy particulares si se ha podido hacer este reconocimiento en retrospectiva es decir que se regresa dinero a partir de cierto periodo desde que se terminó la instalación pero si es importante que mantengan informados siempre a la CFE ya sea que quieran hacer un proyecto de alumbrado público o de bombeo de agua potable siempre les recomendamos eso Muchas gracias ingeniero por esta puntual respuesta continuamos con nuestro participante Alejandro García vía Facebook que nos comenta en iluminación de instalaciones municipales como el Palacio Municipal Casa de la Cultura instalaciones deportivas ¿qué alternativas hay para reducir el consumo? ¿hay algún recurso estatal o federal para estas obras en este ramo o una mezcla de recursos municipales con estatales o federales? Bueno ese es un tema importante porque la NOM 013 y una de sus excepciones es justo eso centros deportivos centros nos hemos encontrado por ejemplo en el estado de Hidalgo que querían cambiar las luminarias de justo donde se encuentra la presidencia el Palacio Municipal y el Parque Central y el Parque Central ¿no? del municipio pero es una de las excepciones y vuelvo a lo mismo o sea siempre les recomendamos que adquieran luminarias con certificados de conformidad respecto al tema de recursos o solicitudes de recursos ahí que yo tenga conocimiento no existe ningún proyecto que en el que ustedes se puedan apoyar para que los financien o algo así a lo mejor con la banca privada sí podrían obtener un financiamiento ¿no? con Panobras o con Afin o con algún financiero pero de que existan recursos a fondo perdido o un tema así para cambio de luminarias y menos en centros este como es una excepción de la norma los centros este los centros los parques los deportivos y todo este tema es una excepción de la norma realmente yo no conozco ninguno en el que se puedan apoyar Muchas gracias ingeniero continuamos con nuestro participante Hugo Hernández de igual forma vía Facebook y nos comenta una pregunta por parte de la CONUE se pudiera ver la manera de poder trabajar en tarifas de energía especiales para los organismos operadores de agua y que no se nos catalogue como servicios industriales ahora con la modificación del horario de verano nos quitan las dos horas que teníamos para aprovechar los horarios punta con esta medida se incrementaron los costos ya que ahora todo el año en nuestra región son cuatro horas de horario punta se recomienda en los sistemas de agua potable la colocación de micromedición y claro hacer diagnósticos para incrementar la eficiencia en equipos de bombeo claro esa es una pregunta muy interesante de hecho si es un tema que también a nosotros ahorita nos tiene un poquito desconcertados este tema de que se suspendió el horario de verano porque si afectó a muchísimos muchísimos estados en los que como dice él incrementó al doble o se duplicó en algunos casos inclusive hasta triplicó el horario punta es un tema bastante importante pero lo que nosotros si les recomendamos tenemos otra capacitación aquí por parte de CONUE que la pueden buscar en el canal de YouTube en donde nosotros hacemos y presentamos una hoja de Excel de la CRED de la Comisión Reguladora de Energía en la que nos apoyamos para nosotros identificar cuál es la tarifa que más nos conviene contratar es decir vamos a poner nuestros datos son realmente datos muy someros en el que decimos cuál es la demanda que tenemos en horario base, intermedio y punta y ahí nosotros vamos a cambiar cuánto nos cobraría CFE si estamos en esta tarifa o cuánto nos cobraría CFE si estamos en esta otra tarifa o cuánto nos cobraría y ahí nosotros podemos ir jugando lamentablemente las tarifas de CFE tienen muchas limitaciones por ejemplo la tarifa en gran demanda en media tensión horaria para sistemas de bombeo que se encuentran operando 24 horas hay un estudio en específico que demuestra que aunque tienes los horarios punta al final del día es la tarifa más económica que puedes contratar si nuestro sitio de extracción de agua únicamente se encuentra operando 8 o 10 o 12 horas ahí ya sería cuestión de hacer el análisis pero acérquense a nosotros a la CONUE los podemos apoyar para hacer estas evaluaciones y en dado caso de que nosotros veamos que es factible hacer un cambio de tarifa bueno los podemos apoyar para que ustedes vayan y los soliciten cuáles serían los ahorros que tendrían económicos porque aquí no se tienen ahorros energéticos en el cambio de tarifa ese es un tema muy importante pero nosotros los podemos apoyar para que ustedes generen ahorros a lo mejor en este sentido económicos y apoyarlos a hacer las evaluaciones como les comentaba o sea nosotros las evaluaciones que nosotros hacemos nos apoyamos en las herramientas que les presenté con la herramienta PICCAR aquí nosotros podemos ver cuál es la eficiencia con la que está operando nuestro sistema de bombeo de agua potable cuál es el área de oportunidad que podría tener cuánto sería el periodo simple de retorno de inversión y a través de eso podemos apoyarlos para desarrollar estas evaluaciones para los proyectos sin problema nada más escríbanos o busquen los tutoriales como les comenté si ustedes son capaces de buscar información por ustedes mismos bueno adelante o sea busquen los videos que nosotros hacemos con mucho gusto en el canal de la CONUEA y hay una guía muy grande muchas gracias ingeniero por cuestiones de tiempo agradecemos mucho las preguntas que nos han estado llegando pero solo vamos a dar lectura a una más para dar paso a nuestro cierre y esta es por parte de nuestra participante Luna Castillo vía Facebook que nos comenta buenas tardes una pregunta podrían apoyar para elaborar un proyecto de instalación de paneles o algún otro medio de generación de energía en los pozos de agua ya que el costo de la energía es demasiado alto ok bueno como les comenté la primera es la primera pregunta que iba también dirigida a paneles fotovoltaicos dadas las competencias de la CONUEA no los podríamos apoyar lo que sí les podemos apoyar es para hacer el diagnóstico energético del sitio antes de que ustedes quieran realizar un proyecto de generación con paneles fotovoltaicos vuelvo a lo mismo les recomiendo mucho que hagan un proyecto de eficiencia energética que hagan un diagnóstico energético para ver cómo está la situación porque no tiene sentido querer instalar paneles fotovoltaicos en equipos ineficientes lo que siempre les recomendamos acérquense a nosotros realmente los formatos no son tampoco temas tan complicados por ahí van a bueno no sé si anotaron mi correo pero por ahí dejaron mis datos mándenme un correo les mando los formatos y los apoyamos a hacer estas evaluaciones sin problema otra de las experiencias que olvidé mencionar en el tema de bombeo de agua potable es que el año pasado estuvimos trabajando con un municipio de Guanajuato con un organismo de operador de agua y los ayudamos a hacer estas evaluaciones para que no se adelanten al tema de instalación de paneles fotovoltaicos mejor hay que tener bien registrados los pozos que sean eficientes que se encuentren en la mejor tarifa no hay una buena tarifa para todos o sea es un estudio es un traje hecho a la medida a lo mejor a un pozo le conviene una tarifa y a otro no pero sí acérquense con nosotros como les comentó el ingeniero el licenciado perdón Ignacio somos un organismo desconcentrado de la Secretaría de Energía y estamos aquí para apoyarlos nuestro apoyo no tiene ningún costo somos funcionarios públicos de la Secretaría de Energía y adelante nosotros los podemos apoyar para hacer estos análisis y las evaluaciones y los diagnósticos energéticos antes de que se motiven a instalar paneles fotovoltaicos agradecemos agradecemos estas respuestas tan puntuales por parte del ingeniero Delfino Sánchez y de igual forma agradecemos todas las preguntas de todos ustedes nuestros participantes antes de dar paso a nuestro cierre me gustaría comentarles con respecto a la constancia y a la presentación estas la van a poder recibir en el correo electrónico con el que hicieron el registro en nuestra plataforma Formate ahora sí para dar paso a nuestro cierre me permito cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla López para que nos brinde unos comentarios finales adelante por favor muchas gracias pues antes que nada muy buenas tardes queremos agradecer pues a las personas que nos han seguido en esta sesión pues esperando que lo revisado realmente pues les pueda apoyar para esto que se ha visto en el tema que es la eficiencia energética en la prestación de servicios públicos ya nuestro compañero el ingeniero Delfino Sánchez pues nos ha brindado este panorama sobre la importancia de poder conocer cómo está el estado de sus sistemas energéticos en la prestación de sus servicios para que a partir de ahí se puedan llevar a cabo distintas acciones ya nos dio este panorama en pues dos servicios públicos de estos que están señalados en el artículo 100 constitucional que son elementales sabemos que hay un listado de servicios públicos en el 115 hay dos de manera particular que pues están enfocados en el tema de energía porque pues esa es su naturaleza que es todo lo relacionado con los servicios de agua potable con el albombeo y el alumbrado público entonces pues bueno ya ahorita tuvimos este panorama en donde pues se ha visto acciones muy puntuales que se pueden llevar a cabo y sobre todo reiterar este acercamiento a CONUE que como ustedes han visto nuestros compañeros de CONUE pues están muy abiertos a poder ayudarlos a poder atender pues esas preguntas o dudas que ustedes tuvieran respecto a aspectos muy específicos en materia de eficiencia energética para la prestación de servicios públicos y pues bueno ahí está la invitación con mucho gusto nuestros compañeros pues pueden atender todas esas dudas que ustedes tengan comentarles también que bueno ahorita nos enfocamos en esta parte de servicios públicos pero vamos a tener otros diálogos virtuales con nuestros compañeros de CONUE en donde ya se van a ver cuestiones más específicas y por lo cual pues nosotros queremos extenderles esta invitación para que nos puedan acompañar en los diálogos virtuales que tendremos en las siguientes semanas con nuestros compañeros de CONUE de manera particular invitarlos al siguiente diálogo virtual que tendremos que será el próximo 20 de junio referente a acciones para el fortalecimiento de la eficiencia energética en donde no solo se abordarán estos aspectos relacionados con los servicios públicos sino acciones ya más genéricas en donde se puede incidir para poder fortalecer la eficiencia energética desde la perspectiva municipal entonces bueno era lo que quería comentarles y por supuesto reiterar esta felicitación al ingeniero Delfino Sánchez por su excelente presentación como siempre pues ya es uno de nuestros ponentes que lo tenemos de manera cotidiana aquí en nuestros diálogos virtuales de Lina Fede y como siempre pues excelente presentación siempre con esa claridad que lo caracteriza y agradecerle por supuesto al ingeniero Delfino Sánchez y a todo el equipo de CONUE que pues siempre están atentos pues a esas necesidades que se van identificando con los gobiernos municipales y sin más pues nuevamente y a nombre de nuestro coordinador el licenciado Ignacio O'Valle agradecerles a todas y a todos por su participación en esta sesión esperando poderlos ver en nuestros próximos diálogos virtuales y sin más pues que tengan muy buena tarde hasta luego ¡Gracias!